¿Qué es el Plan Maestro? El Plan Maestro es una herramienta que expresa la política educativa del Gobierno Nacional. Persigue como meta la modificación del sistema educativo argentino en el transcurso de los próximos 10 años. En su eslogan, el Plan Maestro se vende como un proyecto de ley que nos lleva a un futuro mejor. Pero, ¿un futuro mejor para quién? ¿Qué esconde el Plan Maestro? El Plan Maestro se sostiene de los resultados de evaluaciones segmentadas y estandarizadas. Estas mediciones ponen su foco en las capacidades individuales, desechando tanto las actitudes y habilidades de la ciudadanía como el contexto sociodemográfico en el que se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué se realiza este cambio de eje educativo hacia una cultura evaluadora? El Plan Maestro busca imponer el éxito individual por sobre la construcción colectiva, auspiciando el eficientismo aislado de las personas y su jerarquización a través de la meritocracia. De esta manera, no solo se desarticula la relación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, sino que, además, se deja a la educación y a sus egresados a merced de las demandas del mercado global. ¿Qué aportes hicieron los actores sociales de la educación? Ninguno. Los trabajadores de la educación, los sindicatos docentes y la sociedad no fuimos invitados a debatir ni opinar sobre estos cambios profundos en el sistema educativo nacional. ¿Qué hay detrás de esta imposición del Plan Maestro? El Gobierno Nacional busca hacer implosionar la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. Vale recordar que estas legislaciones fueron desarrolladas a través de la participación de todos los actores involucrados en el sistema educativo nacional. Además, fueron aprobadas en el Congreso Nacional por amplia mayoría, incluso con el apoyo de los legisladores del actual Gobierno. ¿Qué consecuencias tendrá el dejar sin efecto estas leyes? En el mediano plazo, provocará una dispersión de los contenidos educativos, desvirtuando la identidad y el carácter soberano de la educación nacional. En el corto plazo, la educación de todas las provincias sufrirá una desfinanciación, generando su dependencia económica con el Gobierno Nacional. SADOP, en contra del Plan Maestro, y en favor de la calidad educativa a través de la integración de todas las provincias en un proyecto educativo nacional, popular y soberano.